Minuto 43, miren lo que pasa, acá hay penal, acá hay penal, y después esto, el equipo que se deja acá se agarra la pelota con la mano, ingenuo, increíble, bueno la cambia por gol, Álvarez, estaba terminado el partido parecía, la tenía que tener, San Martín, jugar con la desesperación de Belgrano que sumaba su tercera derrota consecutiva, bueno, tercera derrota que no se confirmó, porque cuando ya no le quedaba mucho tiempo al juego, esto, ingenuidad también, falta de oficio, falta de picardía de Carruca, lo cambia por gol, el tiro libre desde el punto del penal, el Chiqui Pérez, 1 a 1 la historia aquí en Córdoba Y hasta aquí llegamos señores, empate vibrante en el final, Ángela Lerena, magnífico trabajo, te mando un beso Muchas gracias, abrazo a los dos